Es difícil pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario Que vivamos juntito enterito el calendario Que me arropes de noche y me dibujes con tus manos, mis colores, con tus labios Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada Tu piel de desayuno y mil flores en la ventana Con la tarde esperando en la puerta de nuestra casa Por tu llegada Hoy no estarás tampoco, estarás mañana Nos queremos enredar Pero te quiero aquí y tú me quieres allá Este amor es posible pero no es real En cualquier momento se nos va a acabar Ay, mira como lamento Quieres así como te quiero Es posible pero no es real En cualquier momento nos va a lastimar Ay, mira como lamento Quererte así como te quiero Si te digo que no Que no quiero tenerte tan lejos de mis camellias Que en las flores del jardín se marchizaron sin tu presencia Ahora busco tu perfume entre la gente con tanta urgencia Con locura y demencia Sé que no estarás y también sé que no estarás mañana Oh, nos queremos enredar Oh, nos queremos enredar Pero te quiero aquí y tú me quieres allá Este amor es posible pero no es real En cualquier momento se nos va a acabar Ay, mira como lamento Ay, mira como lamento Quererte así como te quiero Es posible pero no es real En cualquier momento nos va a lastimar Ay, mira como lamento Quererte así como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero Todos los éxitos ¡Gracias!